Alemania está interesado en compartir experiencias culturales y económicas con Guanajuato Capital, después de llevarse la impresión de que la ciudad catalogada Patrimonio Cultural de la Humanidad es la más bella del mundo. Así lo ha declarado el presidente municipal de Guanajuato, Luis Gutiérrez Márquez, luego del recorrido que hizo el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank Walter Steinmer, junto con una comitiva de aproximadamente 30 personas más. Me manifestaron que están impactados con su ciudad, que es tan bella, que no pensaban que una ciudad en México fuera tan bella como esta de Guanajuato. Y es, por supuesto, importante porque también hablamos un poquito de las cuestiones de negocios que se podrían hacer en Guanajuato por parte del primer parque que vamos a tener industrial. Y la otra parte interesante que estoy platicando con ellos es la parte que se puede crear un módulo, o no módulo sin, vamos, que se pueda crear aquí la cuestión de la gente que diseña, de la gente con la tranquilidad que tenemos en Guanajuato, para que aquí puedan estar plásticamente pensando y elaborando los proyectos que llevan estas empresas que vienen. Patricia Espinosa, embajadora de México en Alemania, también le propuso al presidente municipal visitar el país europeo para promocionar turísticamente la capital de Guanajuato. Luis Gutiérrez comentó que el Centro de Recreación para los Trabajadores de las Empresas Alemanas en Guanajuato serviría como un espacio para compartir experiencias académicas, culturales y económicas. El ministro y la comitiva alemana comieron en la Casa del Conde Rull y después salieron a dar un paseo por el Centro Histórico con el anfitrión Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Carmen Pisano, Zona Franca. Lección de la Casa del Niño del licence